Ya se conoce a los 16 artistas finalistas del Festival de la Canción de Extremadura 2023 que subirán al escenario del Cine Teatro Alboa el próximo 18 de noviembre en el marco de la gala final de este evento que organiza la Asociación Cultural y Juvenil Latrupe con el patrocinio y apoyo del Instituto de la Juventud de Extremadura y el Ayuntamiento de Cere de los Caballeros, Diputación de Badajoz y Canal Extremadura. Han sido más de 150 las personas inscritas para participar en los castings. El último se celebraba el pasado sábado en el Hotel Oasis Cere de los Caballeros. Viene gente de todos los sitios de España que también es una cosa que nosotros hemos detectado este año que la publicidad ha hecho efecto a nivel nacional y hemos conseguido que el Festival de la Canción de Extremadura ya tenga su hueco entre todos los cantantes de España y ya digo, la verdad es que es difícil, es difícil porque no es ya porque se presenten muchas variedades sino porque cada vez la gente se lo toma más en serio. Antes a lo mejor estos años atrás siempre venían gente a probar, gente a decir voy a participar pero ahora se lo piensan, se lo piensan un poquito porque cada vez viene gente con más calidad la verdad y nosotros estamos detectando eso, de que el Festival de la Canción de Extremadura ya no es un evento más musical, es un evento realmente que llama la atención y que cada vez está tomando más peso en Extremadura y en toda España. Bueno, pues aproximadamente unos 150 inscritos, que hemos batido el récord de otras ediciones ya que normalmente rondaba los 100 participantes. Este año, bueno, pues ha habido unos 150 inscritos, de los que finalmente se han presentado 131, si no me equivoco y luego, bueno, pues de esos 131 hemos elegido a 16 finalistas que son los que al final estarán en la gala del día 18 de noviembre en el Cine Teatro Balboa. Mira, vienen de diferentes sitios de España, como ya te he dicho de Extremadura es de los que más hay en este caso porque también, lógicamente, es de donde más gente se presenta. Pero bueno, mira, viene Natalia Autrero, que viene de Navar Villar de Pela Lucía Casani, que viene de Valencia Jara Carrasco, de Fergenal de la Sierra Dani Leal, de Castellón de la Plana Emilio Agudo, de Badajoz Cata y Fabio Malavé, de Badajoz Irene Molina, de Málaga Luis Ginés Sánchez, de Almería Uve Maya, de Badajoz María Sánchez, de Almendralejo Teresa Irisarri, de Sevilla Nayala Narciso, de Barca Rota Francisco Cuenca, de Córdoba Isabel Durán y Bernardo Torosio, entre rumbas, de Fergenal de la Sierra, Mila Balsera de Cazalla de la Sierra y Antonio y Cristina Cebrián los hermanos Cebrián, que vienen de Talavera de la Reina. Es decir, como veis de toda España, se han presentado incluso gente de Barcelona, del País Vasco, de Asturias, de Valladolid, de Gran Canaria O sea, está teniendo ya una repercusión bastante importante a pesar de que va a ser transmitido por televisión al día siguiente de la gala pero creo que es muy interesante y muy positivo para Jerez que la gente de Jerez vaya al Cine Teatro Balboa o la gente que viene de fuera también, que vaya al Cine Teatro Balboa porque creo que merece la pena verlo en directo, no es lo mismo verlo por televisión que en directo y que merece que la gente se lleve una buena una buena visión de lo que es Jerez de los Caballeros a nivel cultural y bueno, estarán a la venta la semana que viene seguramente. Ya están confeccionándose, queríamos tenerlo claro el cómo hacerlas y demás y la semana que viene va a tener la gente oportunidad de poder adquirirlas ya en los sitios habituales, las librerías de nuestra ciudad y bueno a ver si podemos incluso también ponerlas a la venta por otros medios.